Hablar de la prensa y hablar de los blogs es lo mismo. ¿Por qué? Eso es así de la iniciación de la República Argentina. Esas minorías privilegiadas siempre en la Argentina se expresaron a través de esos grandes medios de comunicación que conocemos todos. Y los blogueros lo que vinimos a hacer fue a dar batalla a esas minorías privilegiadas que se expresaron siempre por esos medios. Esta historia pedía ser contada. Es una historia de una épica particular en la historia reciente de Argentina. Y creo que los movimientos nacionales y populares latinoamericanos estamos acostumbrados a tener épicas de las derrotas. Son pocas las épicas de las victorias. Y por eso es que esta historia de una victoria merecía ser contada. Los blogueros tuvimos que batallar contra medios gigantescos en unas épocas donde era el único camino que nos quedaba para tratar de romper el cerco informativo. La importancia de este libro es que deja un testimonio de algo que pasó. De un montón de experiencias, de textos, de discusiones que se dieron en un momento de quiebre en Argentina. Básicamente en 2008, con la traición de Cleto Cobos. En 2009, cuando perdemos el condenar Baez. Y había que ahí poner todo. Ahí es donde los blogs salen a dar todo. Justamente lo escribí desde la perspectiva de que sea atrayente para el que no pertenezca al mundo del bloguero. Creo que todo en el kirchnerismo, todo se va pariendo en base a las encrucijadas históricas. Y creo que los blogueros somos producto de esas encrucijadas históricas. De ese empoderarse, de recuperar el poder. Sentíamos la necesidad de recuperar el poder frente a las mentiras que veíamos a diario en los grandes medios. Y bueno, fue la herramienta a la que echamos mano en esa época para contar nuestra historia, la que hoy pocos dudan que es la verdadera historia.